A ver, a ver, un hueso de ternera, una caseta nueva, ¿Qué haces? Nada, escribo aquí la carta a los reyes magos y un aperitivo. ¡Qué buena está esta ternera, madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo me estoy poniendo? ¿Pero tú ya sabes escribir? ¡Toma! ¿Y esto qué es? ¿Eh? ¿Qué es esto? Se escribir, se escribir, a ver, no sé qué más pudo pedir. ¡Oh, la carne! ¡Qué buena está! ¿Sabes qué? ¡A tomar por culo la carta esta! ¡Uy! Se ha caído al suelo. ¿Alguien tiene que recoger la urco? A ver, a ver, vamos a escribir. ¿Y no vas a felicitar el 2015? Pues claro, mira qué estoy haciendo. ¡Feliz 15 a todos! ¡Bien! ¡Feliz año! ¡Feliz 15, amigo! ¡Adiós!